El gobierno de Cuauhtémoc exige la producción de una investigación transparente, imparcial, y imparcial e independiente que, conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones. Gracias. 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 Escuchemos qué fue lo que comenzó a decirse en esta rueda de prensa. El gobierno del estado de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, del coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores Rafael Moreno Valle, de los capitales de los capitales de la aeronave Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, así como del asistente del senador Héctor Baltazar Mendoza. Gracias. Como producto del siniestro ocurrido en el helicóptero Augusta, matrícula XA de Tavera Romero y Baltazar Mendoza, les expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias por el deceso de sus seres queridos. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el secretario general del gobierno del estado de Puebla mantiene un contacto permanente con autoridades federales para dar seguimiento a las tareas de rescate de la aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a los dictados en la constitución del estado del pueblo. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado del despacho del gobernador del estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de tres meses y no mayor a cinco meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria. El gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que conforme a las mejores prácticas internacionales, esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero. Este trabajo se exige también la asistencia internacional que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones. Por su parte, la Fiscalía del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación con el fin de realizar las indagatorias conforme al ámbito de sus responsabilidades. En ellas, se solicitará la participación de peritos profesionales y agencias especializadas en este tipo de hechos, así como la coadjuvancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transcomunicaciones. Gracias. 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 Feedback. para poder desahogar de todas las investigaciones que den y que, bueno, pues puedan eh, justamente llegar a un, llegar a un fin, llegar a a la investigación, al resultado de qué fue lo que sucedió esta tarde justamente con el avión. Además, bueno, pues también quiero informarte que en un tema más político confirmaron que el Congreso local deberá llamar en el eh, como lo marca la ley, en al menos tres o cinco meses, además, a tardar a unas elecciones para poder elegir a un nuevo gobernador de Puebla, así como que mientras va a tener que ser elegido uno nuevo, un gobernador interino en el caso de que ahora Puebla se ha quedado sin gobernador a Héctor. Así es, Aldo, ya lo decíamos y confirmado, como bien lo estás señalando, encargado de despacho en estos momentos Jesús Rodríguez Almeida habrá pronto por parte del Congreso del Estado el nombramiento de un gobierno interino y como bien dices además tardar en tres meses una nueva elección para tener un gobierno estatal por el tiempo que la ley indica. Aldo no sé si dentro del ambiente pudiste detectar alguna información más quienes más estaban presentes en torno a esta mesa o si solamente fueron estas tres personas las que encabezaron quienes estuvieron a cuadro. Por parte de la autoridad solamente estas tres personas que fueron o las que hicieron presencia justamente en esta rueda de prensa y si hablamos obviamente del ambiente pues es un ambiente de desolación un ambiente justamente de mucha de hecho por ahí el el bolsero del gobierno del Estado Max Cortázar pues lo hacía público hacía públicas las condolencias con la familia de Rafael Moreno Valle así como también con la familia Alonso Hidalgo y pidió que justamente pues se pueda respetar pues es el luto que se guarda ahora en Puebla Aldo por los dos políticos dos políticos poblanos además de las tres personas de la tripulación piloto copiloto y también el asistente personal del senador Moreno Valle mi querido Aldo si hay algo más que comentar te lo agradeceré si no estaremos pendientes de cualquier otra novedad para compartir con la comunidad poblana claro que sí Héctor déjame decirte que aquí pues los medios de comunicación fuimos muy enfáticos antes de que terminara esta rueda de prensa de que se diera al menos un resultado preliminar o algo una un informe preliminar justamente de lo que habría sucedido que habría sido un atentado habría sido una falla técnica por parte del helicóptero sin embargo pues las autoridades se limitaron a dar alguna explicación y bueno esperan justamente a que se pueda resolver de mejor manera a que haya un informe más completo para poder hacer una aseveración justamente más acertada las aseveraciones en este momento son solamente pronósticos más bien hay que esperar como bien lo dices y lo señalaron en la rueda de prensa a un peritaje oficial debido a que los expertos en la materia tendrán que determinar qué fue lo que sucedió con esta aeronave mi querido Val claro que sí Héctor nos vamos a mantener al pendiente de toda esta información que se genere que por supuesto va a ser medular para poder llegar al fin de lo que sucedió de parte de todos muchas gracias por tu aportación y por tu información te agradezco mucho Héctor volvemos contigo ahí tienen queridos amigos una rueda de prensa breve concisa creo que dejando a un lado algunas especulaciones que se venían arrastrando sin duda desde el momento del accidente hasta ahora ha habido un sinnúmero de enunciados de frases y de especulaciones por parte de diferentes actores de la comunidad aquí creo que se esclarecen puntos muy concretos quienes iban a bordo por supuesto también saber qué va a suceder o qué está sucediendo ya en la administración estatal cosa que también había algunas dudas y lo que queda ahora queridos amigos es esperar esperar a que haya determinaciones y podamos emitir pues un dictamen oficial de lo que sucedió para que este accidente se llevara a cabo les agradecemos nuevamente su compañía el interés en esta transmisión y por supuesto en una información que es de absoluta relevancia para la comunidad de Puebla y para todo el país ya que como decíamos no es solamente algo que afecta a Puebla la vida política la vida soberana de este país pues de alguna manera se ve afectada se ve dañada cuando algunas de las dos entidades federativas pues sufre un acontecimiento como el que lamentablemente nos tocó experimentar nos está tocando experimentar en Puebla en esta y toda la información por supuesto estamos para servirles a esto nos dedicamos y a pesar de la dificultad a pesar del día que puede ser algo complicado todo el equipo de imagen Noticias Puebla estará al pendiente como siempre lo estamos para poder llevar la información precisa y oportuna hasta sus hogares hasta donde quiera que se encuentren una vez muchísimas gracias por su compañía mañana muy temprano tenemos noticiero informativo en el cual pues seguramente tendremos más que comentar al respecto muchas gracias sigan las cuentas de Juan Carlos Valerio Héctor Rodríguez e Imagen Televisión Puebla para cualquier detalle cualquier actividad relevante que informarles muy buenas noches que tengan una buena una feliz Navidad que nos acompañe y nos acompañe de la próxima a Feel Vamos a ver sobre la actividad un beso a salir Gracias.